Regresamos de la pausa. Doctor, cuando se trompean así en público, en privado también se trompean o en privado andan abrazados. Nada, en privado. Mire, una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Ahí esos alegatos y esos pleitos en público, claro, porque están las cámaras y hay que demostrarles que son oposición. Y sí, los políticos siempre han comido en el mismo lugar. Oiga a mí, cuando Beatriz le dijo a Mel en un canal de televisión, voy a hacer hasta los gestos. Ya se le olvidó, presidente, a quién mandaba usted a hacer los negocios sucios al Congreso. Ya se le olvidó, presidente, cuando usted mandaba a Jorge Calix aquí y hoy lo está tratando mal. No, fueron acusaciones fuertes esas. Fuertes, sí. Muy, muy fuertes. Por eso le pregunto que si cuando están atrás se abrazan o el pleito es atrás y enfrente. No, el pleito no es así, público. Eso no es así, un circo. Eso a veces, mire, a veces las... No se decepciona usted, don. Fíjese que yo me he decepcionado del Congreso Nacional. No se ha fijado... ¿Se ha arrepentido? Mire, ve, no me he arrepentido, pero sí me he decepcionado del Congreso Nacional. Y yo me quedo callado y quedo observando el panorama. Digo yo, cuando están peleándose, cuando veo patadas. Yo no esperaba esto en el Congreso Nacional. Y espero que cambie, porque son cuatro meses ahorita, pues sobre cinco meses. Espero que ahora en adelante cambie. Cuando eso cambie, yo voy a empezar ya a dar mis deliberaciones. Pero en medio de un circo, en medio de... Bueno, no digo de mercado, porque yo respeto mucho a los del mercado. No son así. No son así. Pero se comportan como un circo. Cuando esté así, usted va a escuchar mis participaciones y mis deliberaciones. Mientras tanto, mejor, yo me llamo en el Hemiciclo al silencio y me quedo en mi curul. Claro, votando a favor del pueblo hondureño. Hemos votado en contra de las sedes. Hemos votado en contra de los fideicomisos de los bancos. Hemos votado a favor de una emergencia financiera, porque dejaron quebrado el país. Hemos votado... Y no han puesto algo ahí de investigar a todo el que se hizo rico en estos últimos 12 años y quitarle todo y zampar los almamos. Sí, acabamos de aprobar fortalecimiento a la UFERCO, que es la unidad especial de la Fiscalía que investiga las redes de corrupción. Y quitamos la ley de secretos. Eso fue un gran juicio. Sí, pero es a quién van a investigar, porque aquí hay un montón de gente que no son políticos que se han hecho millonarios con este país. Claro. Robándole al pueblo. Pero se llama redes de corrupción y ahí tienen que investigar rojos, azules, rojinegros también. Mire, hace poco hubo un golpe a un ex miembro del Partido Libre, porque nosotros que acusamos a los nacionalistas de narcotraficantes, a los liberales también, ahí agarraron a un exdiputado de Libre, exdiputado suplente. Del hermano del presidente. Sí, entonces dígame, aquí nadie está limpio. Lo que se trata es de limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. Doctor, pero es que a lo que yo me refiero es de que esta mesa cuesta 500 lempiras, pero yo se la vendí al gobierno en 5 mil. Hay que meterlo al mano. Yo no sé si usted comparte conmigo. Pero el peor cáncer que puede haber en este país es el empresario. La corrupción. Y aquellos empresarios corruptos. Sí, pero no, no, no. Cuando yo le hablo, es más dañino un empresario que un político, porque el empresario es el que soborna al político. Pero un empresario corrupto. No, así es que yo le hablo de no, no, no. Como hay políticos muy serios. Correcto. Yo le voy a decir, yo conozco nacionalistas íntegros. Sí. Como conozco nacionalistas pícaros. Correcto. Conozco gente de Libre. Libre. Igual. Que son lana. Son lana. Son lana. Pero aquí no venimos a acusar. Como yo le dije desde un principio, doctor, me interesa el pueblo. No hay medicinas. La educación, las escuelas están cayendo. Entonces yo miro como injusto de que estemos pensando en otras cosas y no pensemos realmente en solucionar esto. Que le diga una situación que debería de hacer nuestro gobierno. Y que lo dijimos en campaña política. Mire, en el mundo ya no hay un unilateralismo. O sea, no solo hay un solo país, sino que hay varios países que están dispuestos a ayudarnos. Mire, nuestro principal socio es un Estados Unidos. Ellos nos ayudan hasta donde pueden. Van a mandar mil novecientos millones de dólares a los tres países. Al Salvador, Guatemala y Honduras para evitar la migración. Y ninguno de los tres fue a la cumbre, va. No, pero nos van a ayudar aún así los norteamericanos. Pero también debemos tener, así como lo tiene El Salvador, como lo tiene Nicaragua, como lo tiene Costa Rica, Panamá. Abrir nuestras relaciones internacionales con China continental. Usted ha dicho que no hay hospitales desde hace muchos años. China nos puede construir hasta diez hospitales a nivel nacional. Nos puede construir. En El Salvador está construyendo puertos. Está construyendo aeropuertos. A Costa Rica le construyó el mejor estadio de Centroamérica. En Panamá está haciendo inversiones. ¿Por qué no abrirnos a todo el mundo? Si somos un país independiente, Estados Unidos lo va a comprender. Va a entenderlo. Si Estados Unidos es el principal socio de China continental. Abramos el comercio con China. Además, no estamos, tenemos comienzo con China de hecho, pero no de derecho. Si estos celulares son hechos en China, si estas camisas y estas chumpas son hechas en China. Made in China, dice ahí. Ajá, pero no tenemos oficialmente relaciones con China continental. Si nosotros tenemos relaciones con China continental, ellos nos compran la deuda externa, que el 50% del presupuesto va para la deuda externa. Si ellos no la compran, le quedemos pagando, así como dicen en el mercado, maiciado. Y tenemos dinero para hacer obras. Obras a la sociedad. Ayudar al campesino, llevarle bono tecnológico, reparar escuelas, construir hospitales. Todo pasa en este momento por quien tiene el billete. Y quien tiene el billete en este momento se llama los Estados Unidos de América y China continental. Seamos socios de ambos y que dejémonos ayudar. Pero es que yo estoy de acuerdo en las sociedades y pedir más que a sociedades es que nos ayuden, que nos apadrinen. Pero yo siento que aquí tenemos que dar un paso diferente siendo un país tan rico en todo. Yo siento que podríamos sobrevivir si no se robaran el dinero. Porque qué maldito, qué maldito dinero que la gente como no le importa llevarse de encuentro acá me hicieron negocios con mascarillas. La sobrevaloraron. Hospitales tirados, hospitales móviles tirados. O sea, doctor, esta gente, es que como yo le repito, no importa el color político. Hay que irse de frente con la corrupción. Le voy a contar algo que usted ha dicho de nuestros recursos naturales. Nosotros no somos un país pobre. Somos un país que nos han empobrecido. Pero mire, yo como he recorrido al país, la he recorrido con Sumara Castro, con Mel Cilaya, con movimientos políticos. No solo Francisco Morazán, pero una vez fui aquí a Galteca. Ahí hay una mina en Galteca, ahí en Cedro. Y le pregunté, ahí no hay luz en esa aldea. Y le pregunté, ¿qué sacan ahí? No, doctor, si ahí lo que sacan es un montón de piedras. ¿Cómo? Si solo piedras. Claro, sacan la piedra en bruto. Y la llevan. La llevan a El Salvador, allá a la tritura. Y sacan la plata y el oro. Y no dan nada para nuestro país. Hay muchas minas en nuestro país que nos han engañado. Igual que nos engañaron hace más de 500 años los españoles. Pero ahí dejaron espejitos. Estos no dejan nada de esas minas. Hay minas de oro y plata que en este momento se están explotando. Usted sabe que, y a mí me lo confió el presidente Zelaya cuando estuvimos en la Embajada de Brasil, asediados por el ejército. Como entre la vida y la muerte uno se cuenta las cuestiones. Ahí me dijo el presidente Zelaya, en Honduras hay petróleo. Ahí en el sector de la Mosquilla, en el Mar Caribe. Ahí hay. Y yo me dice, hice un trato con una compañía de Noruega. No quise hacer trato con los gringos ni con los rusos para no meterme a líos con ellos. Pero vino el golpe de Estado. De ahí Pepe Lobo vendió lo que es todo lo del Mar Caribe. Usted sabe que todos los barcos que venían desde el tiempo de Hernán Cortés, que ahí sucumbieron barcos y que ahí hay riqueza porque se llevaban el oro, pero muchos barcos se hundieron. Hay una compañía transnacional que está explorando toda esa riqueza y también el petróleo. Y ahí vienen las ciudades modelos para vender ese petróleo. Eso lo tenemos que recuperar. Si nosotros, cuando vino el presidente Manuel López Obrador, del presidente de México, nos dijo que nos va a ayudar en la exploración y explotación de ese petróleo. Porque eso es secreto de Estado. Pero como ya quitamos los secretos de Estado, debemos de dar información cómo está, en qué nivel va esa exploración de petróleo y si es explotable. Y debe ser explotado el petróleo. ¿Y por qué no más embulla de eso? Bueno, porque... ¿Por qué se la tienen calladita? Porque hay muchos intereses. Hay intereses de las transnacionales. Usted sabe que hay países que tienen petróleo. Por eso es que necesitamos un país independiente. ¿Usted cree que las transnacionales no tienen ya quizá compradas esos yacimientos de petróleo y están esperando que se acabe su petróleo para sacar este? O sea, que vendrían a sacar el petróleo y no sería de nosotros. Correcto. Sería de ellos. Sería de ellos y lo único que nos dejarían a nosotros sería la mano de obra. O sea, los obreros, pues... O sea, los pescados muertos de la contaminación. Correcto. Entonces, eso debe de cambiar. Eso es importante la venida del presidente de México porque revivió eso. Recuerda que él lo dijo. Vamos a asesorar a Honduras en la explotación de petróleo. Somos un país rico. Aquí hay oro, hay plata y hay petróleo. Y eso se lo decimos acá a todos los de ellos. Y toda la agricultura que se puede hacer aquí. Hay tierras fértiles. Tierras fértiles para... Valle de Zula, Valle de Tamastra, Valle del Aguán, hay ríos. Pero cree que se puede hacer eso cuando usted... Y vuelvo a meterle el limón a la llaga. Cree que... Dicen con todo respeto, vuelve la mula al trigo. Sí, pero usted cree que se puede... Cuando miramos nosotros que... Ustedes no están pensando en el país, sino que están pensando... Agarrándonos de las greñas. No, pero es que pensando en querer tener poder. Eso es lo que creo yo. Bueno, es por eso importante esta reunión que vamos a tener con la presidenta. Para tener una sola agenda. Mire, países como Israel, que en el desierto han prosperado. Han prosperado nosotros. Países como... Países, sí, como que... Mire, en Israel no tienen ríos. Si está el río Jordán, ¿verdad? Pero no tienen aquella riqueza de ríos y recursos naturales como tenemos nosotros. Ellos, mire, tienen un sistema, por ejemplo, de las gallinas. Ellos ponen las gallinas así, una arriba de otra. Ahí me disculpa, va. La que se caga, se puede decir, de los animales. Cuando se hace pupú una gallina, en la que está abajo se come lo de abajo. Y la otra así ahorran en lo que es lo que le dan de comer a las gallinas. ¿Verdad? El agua, ellos cultivan el agua. Ay, nosotros aquí que somos ricos de recursos naturales, tenemos las condiciones para salir adelante. Y estoy de acuerdo con usted que ya esas bancadas, debemos de ser 128 diputados con una sola agenda. Honduras. Eso pasa por la unidad de todos los hondureños. No va a estarse peleando por partidos políticos que al final se comen en el mismo plato. No. Hay que comer en el mismo plato que el pueblo hondureño. Honduras. Necesita tener comida en su mesa y en este momento no lo tiene. Vamos a hacer la pausa, señores. Última pausa del programa. No nos cambia, ya volvemos.